muy buenas a todos amigos de youtube que tal estáis aquí un día más nuestro amigo brad pito comentando hoy aquí os traigo la parte 3 de dragon ball raging blast y esta vez me voy a enfrentar ahí lo veis a coler al hermano de freezer estoy muy intrigado vamos a ver porque este tiene un nivel muy difícil así que bueno vamos a ver espero que no me meta una paliza no pero bueno ya tengo las transformaciones que ya muchos de vosotros me comentasteis oye brad pito porque no te transformas en super guerrero si tengo problemas en este combate me voy a transformar en super guerrero vale así que vamos allá amigos a luchar vamos a ver vamos a cargar no que bueno como lo pillo no 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 lo pillé hijo de tu madre vamos que bueno vamos oh tío no me tratan los huevos coler oh que bueno que bueno es que vamos vamos metenle metenle goku vamos no oh lo pide vámonos que pasa coler que oh me esquivé el último ataque el último ataque que cabrón coler vamos a cargar vamos a cargar voy a transformar en super guerrero amigos vais a ver la transformación amigos ahí está ahí está super saiyan son goku vamos esto es muy guapo eh cuidado 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 se acerca cuidado oh dios que empatadón me ha dado no dios toma vamos le gané bueno la verdad es que no no me ha costado tanto eh no me ha costado tanto como yo pensaba no sé creía que iba a ser un poquito más complicado este rival pero pero al final no ha sido nada del otro mundo no la verdad es que me esperaba más ahí veis que ya voy avanzando cada vez más ya me quedaba ya me queda poco para pasarme el juego con son goku vale así que conseguido ahí está has ganado un nuevo movimiento kamehameha bien has ganado un nuevo objeto un poco de energía conseguido bien hostia que guapa la imagen todas las imágenes son guapísimas tío en serio a ver vale guardando contenido muy bien amigos pues estamos a punto de empezar el combate contra las fuerzas especiales la verdad es que que me encanta no todo lo que era la saga namek todo lo de las fuerzas especiales freezer para mí fue una de las partes más buenas de dragon ball una de las que más me gustaron a mí personalmente así que bueno vamos a enfrentarnos a este monigote que no tiene otro nombre de verdad le voy a ganar una paliza impresionante le voy a lanzar dos bolas genki y con dos bolas genki le voy a partir del culo le voy a mandar a otro sitio así que ahí está primera bola genki muy bien le va a quitar bastante 33 mil 760 muy bien voy a lanzar un kamehameha no le voy a dejar ni que se levante vamos ahí está bueno que malo soy que malo soy que está en el suelo y le quiero rematar lo quiero reventar ahí está bien otra bola genki ya va a estar si lo pillo está muerto bien lo he pillado y ya está muerto prácticamente muy bien ahí está acabado estás acabado tío perfecto vamos a ver ahora vendrá su hermano mayor ahí está reikon el gay del grupo este era el gay sí señor ahí está y que kamehamehatas comidos muy rico sí señor bueno ahí veis como carga que parece pues no sé que parece tío mejor no digo nada porque es que si no ahí está bola genki vamos a ver si lo pillo perfecto como mola la bola genki tío ahí está kamehameha sin que se levante vamos 3800 le he quitado bueno ahí veis que se le ha roto el traje y todo tío como mola tío bien otro muerto perfecto ostia esto me preocupa tío cuidado con este eh cuidado vamos a cargar el tope vamos nuevamente bola genki sí 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 amigos me encanta la bola genki jajaja la verdad es que me encanta bien ahí está y le toco 33.700 grande ahora te vas a comer un kamehameha amigo bien no sí se le ha comido se le ha comido 5 mil oh no que rápido es oh 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 no me toques los huevos tío no me toques los huevos tío esto pasa te pasa porque no has tocado los huevos muy bien ahora jis vamos a ver cargamos a ver a ver de que eres capaz tu venga bueno nuevamente bola genki vamos allá te pillo y te mato sí ahí está le va a quitar unos 33.000 34.000 bien 33.000 kamehameha te lo comes no qué haces no 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 eso no joder de tu madre me has quitado no se me ha roto el traje habéis visto que se me ha roto bueno me lo he cargado pero lo que me ha quitado este puto ataque de jiji joder de tu madre bueno cuidado que el capitán guiño viene eh cuidado ojalá que no me haga la transformación no me transforme en rana o algo de eso no como pasó en la serie con vegeta no con vegeta no con goku pero ahí está la bola genki bien oh me lo ha esquivado me lo ha esquivado me lo ha esquivado ay tu madre ay te vas a comer el ataque especial si supercombo bien vamos oh qué guapo qué guapo tío no me ha esquivado el último ataque oh tío vamos 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 a ver me ha transformado en superguerrer amigos sí señor ahí está super saiyan goku ahí está bien bueno me ha transformado en nivel 2 eh directamente en nivel 2 he pasado al nivel 1 directamente me ha transformado en nivel 2 super saiyan 2 vamos a ver vamos a ver venga capitán guiño venga qué pasa ahora eh estoy transformado en superguerrer y ahí te vas a comer el super jabeja vamos te lo comes con patatas bueno me lo cargué no no me lo cargué no puede ser no me lo he cargado bueno le voy a lanzar otro kamehameha ya está acabado acabado ganador son goku con el traje roto sí señor pero bueno goku ha demostrado que que si se transforma bueno ahí está el logro desbloqueado frutos del entrenamiento sí señor muy bien pues seleccionar otra misión perfecto amigos hemos conseguido derrotar me ha costado eh me ha costado lo suyo derrotar a las fuerzas especiales pero bueno con un montón de bolas genki como habéis visto en este en este combate la verdad es que las bolas genki van muy bien porque quitan muchísima vida al rival pero bueno me tendría que haber transformado en super saiyan 3 pero bueno yo creo que super saiyan 2 para derrotar a las fuerzas especiales está bien ya me transformaré en super saiyan 3 uy que guapa la imagen has ganado una nueva imagen puedes verla en el museo bien espalda contra espalda con un enemigo espectacular creo que ponía perfecto y bueno amigos pues ya está superado este combate nos quedan ya muy pocos combates amigos hemos superado ya casi todos y os voy a enseñar a ver a ver a ver este superado superado a ver no vale aquí está bueno Vegetta si lo superé si vale aquí está amigos siguiente combate voy a tener que enfrentar a Vegetta Freezer, Celula, Boo y Broly voy a fliparlo en colores amigos si aquí si que voy a necesitar transformarme en super guerrero en nivel 3 vale así que amigos esto ha sido todo esperad la parte 4 porque será ese pedazo de enfrentamiento contra esos 5 rivales espectaculares con Vegetta con Broly con Celula, Freezer vamos va a ser la leche ese combate no sé si voy a poder ganarles a los 5 pero bueno yo me transformaré en nivel más alto en Super Saiyan 3 y vamos a ver si puedo así ganarles así que nada amigos espero que os haya gustado el vídeo comentad, suscribíos dadle like si queréis más vídeos de Raging Blast 2 vale y nada pues hasta el siguiente vídeo hasta la parte 4 vale un saludo a todos chao amigos vamos a ver ¡Gracias!